Bueno y un propietario de bancas de loterías que acusa de sicariato, el alcalde y candidato a esa misma posición del partido de la liberación dominicana en Galvamba, Oruco, reclama del ministerio público investigar su caso de manera imparcial y transparente. Faustino Reyes con el tema. Un juez de la instrucción del departamento judicial de Barahona acogió la querella de sicariato contra el alcalde Elvin Perdomo, que había desestimado el procurador Ulises Guevara. Le vamos a aportar todas las otras pruebas que se tienen para que investigue si resulta ser inocente. Amén, bien, excelente. Ahora, si es culpable, que pague. Yo temo por mi vida, yo temo por mi vida, temo por la vida de mis hijas y de mis familiares, ya que yo conozco muy bien a Elvin Perdomo y son varias veces que he intentado matarme. Elvin Banca, apodo del funcionario municipal, ha rechazado la acusación de Manauris Cuevas, aunque en un video el supuesto sicario lo contradice. Ese mismo día me entregó la pitora, ¿me entiendes? Después de la noche me llama que vaya a buscar los 5 mil pesos para que me vaya moviendo. Siempre los numeritos nunca me daban y cuando nos dividimos, entonces ya él empezó una persecución sobre mí, hasta ahora. Manauris Cuevas y Elvin Perdomo fueron socios de bancas de loterías y terminaron en los tribunales. Desde Galván Faustino Reyes Díaz, Noticias Telemicro.